Oye me bien mi vidita, mujercita de mi arma, no mire tanto a ese hombre porque me rompe el arma. Mujercita, mujercita, ponte dura y bien parada, porque este que está aquí ya te veas a matar. No vuelvo nunca más a bailar con ese joven porque los celos me matan y no pienso como un hombre, guapo, guapo, guapo como un león. Mujercita, mujercita, ponte dura y bien parada, porque este que está aquí ya te veas a matar. No vuelvo nunca más a bailar con ese joven porque los celos me matan y no pienso como un hombre, guapo, guapo, guapo como un león. Mujercita, mujercita, ponte dura y bien parada, porque este que está aquí ya te veas a matar. Mujercita, mujercita, ponte dura y bien parada, porque este que está aquí ya te veas a matar.